Esta es una producción de Grupo Fórmula. La ausencia condena a la muerte a los menores, la información con detalle más adelante. Gracias Lupita Calves desde Oaxaca, Andrea Meraz, los damnificados por el sismo en el estado de Guerrero, platícanos. Gregorio, la Secretaría del Bienestar, informó que a partir de este viernes comienza el censo a los afectados del sismo del pasado siete de septiembre. De acuerdo con las autoridades estatales, son más de ocho mil viviendas afectadas. Gracias por tu información, Andrea Meraz. Mañana, un día para recordar, mañana es diecinueve de septiembre, Jenny Valencia. Te informo, Gregorio, que al cumplirse este domingo diecinueve de septiembre, un aniversario más de los sismos del ochenta y cinco y del dos mil diecisiete, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reveló que tres de los diez eventos más costosos para las aseguradoras han sido los terremotos, solo seis punto cinco por ciento de las casas habitación cuentan con un seguro de daños. El detalle más adelante. Muchas gracias a Jenny Valencia. Vamos ahora con Juan Antonio Jiménez, también como escuchábamos mañana un día para recordar, habrá conmemoraciones. Adelante, Juan Antonio. Afectados por el sismo del dos mil diecisiete del multifamiliar de Tlalpan, llevarán a cabo una misa el próximo domingo para conmemorar cuatro años de esta tragedia, después de guardar un minuto de silencio, partirán en una marcha con rumbo al ángel de la independencia. Los detalles, Gregorio, más adelante. Muchísimas gracias a Juan Antonio Jiménez, vamos ahora al estado de Michoacán, ahí se encuentra nuestro compañero Conrado Álvarez, otro enfrentamiento, allá en Michoacán, Conrado. ¿Qué tal, Gregorio? Es un gusto saludarte. Cinco muertos fue el resultado de enfrentamientos a balazos entre grupos armados en la población de la Estanzuela, en el municipio de Tepalcatepec. Los hechos de violencia siguen en aquella parte de la entidad, mientras que las autoridades federales continúan sin patrullar la región, así lo han denunciado los propios vecinos de la SOMA. El reporte, Gregorio. Gracias, Conrado Álvarez, desde el estado de Michoacán. Regresamos contigo, Juan Antonio Jiménez. Los problemas legales de Víctor Manuel Álvarez Puga, el esposo de Inés Gómez Montt, no son nuevos, ya que las autoridades han iniciado investigaciones en su contra desde el dos mil diez. La pareja desconsiderada como prófuga de la justicia. Los detalles, Gregorio, más adelante. Gracias de nueva cuenta, Juan Antonio. Ahora, Raimundo Elizalde, aquí en el estado de Nuevo León, racha violenta, Ra, y no se frena la racha violenta en el estado de Nuevo León. Buenas tardes, Gregorio, te comento lo que ha ocurrido en las últimas horas, en una nueva racha violenta, en este inicio de fin de semana, tres hombres fueron ejecutados a balazos en menos de siete horas. Los eventos se registraron en Santa Catarina, en el municipio de Monterrey, y en Guadalupe. En el último de estos eventos, un hombre a quien estaba atado de manos y pies, fue dejado, abandonado su cuerpo, dentro de una camioneta Ranch Rover, con un valor de más de un millón de pesos. Los detalles los tendrás más adelante. Muchas gracias, Raimundo Elizalde, Fórmula Veracruz, Carlos Navarrete, el caso de esta joven que fue encarcelada tras haber sufrido un aborto espontáneo, dicen las autoridades, Carlos. Hola, ¿qué tal, Gregorio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. En el avance informativo te platico que esta semana la joven Diana Patricia fue liberada del penal del municipio de Acayucan. Ella fue encarcelada desde el pasado mes de mayo, tras sufrir un aborto espontáneo en un centro comercial del municipio de Oluta. Ahora se habla que la joven podría ser indemnizada. Más adelante, el reporte completo. Muchas gracias, Carlos Navarrete, Leopoldo Espejé, el Estado de México, el semáforo. Gregorio, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, informó que gracias a la disminución de contagios por COVID-19 a partir de la próxima semana, el Estado de México pasará a color amarillo en el semáforo epidemiológico, lo que permitirá incrementar los aforos permitidos en distintos comercios y en otras actividades. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.